Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí hoy con Carles Moulet, que estamos inaugurando una nueva sección en el diario digital Castellón Confidencial. En la sección de entrevistas trataremos de buscar a personas que sean de interés informativo en el ámbito de la provincia de Castellón. Carles Moulet es coportavoz de Compromís en las comarcas de Castellón, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Muy bien, pues estos días ha sido Noticia Compromís en Castellón por destapar el caso Francisco Martínez. Para los que no estén puestos al día en la noticia, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido la cronología de los hechos? Bueno, un poco lo primero que se hizo público fue a finales del año pasado que el hijo de Francisco Martínez y la hija tenían una empresa una empresa que había pasado de tener un capital social de 6.000 euros en cuatro años a tener multiplicado por 100, ¿no? A 600.000 euros. Entonces eso ya era un poco el dato que nos puso en preaviso. Nos pusimos a investigar y la curiosidad o la sorpresa fue que la semana pasada, ¿no? El trabajo de Compromís por el Borriol se descubrió que la depuradora de este municipio de Borriol se iba a instalar precisamente en terrenos de esta empresa, ¿no? Y a partir de ahí un poco tiramos del hilo y descubrimos pues que aportaciones curiosas a esta empresa y un poco la operación que Francisco Martínez quería hacer con la depuradora de Borriol donde iba a ganar pues una cantidad de dinero bastante considerable. ¿Y creéis que si Compromís no hubiera destapado el caso Francisco Martínez y hubiera salido con la suya? Hombre, claro. La previsión que había es que en el pleno de la semana pasada en Borriol se aprobara definitivamente el proyecto y las expropiaciones. Entonces, en unas expropiaciones que digo, la familia Martínez, esta finca, todavía no sabemos cómo la adquirió, pero la aportó en 2012 a la empresa, la aportó por un valor de 3.000 euros, según ellos, que siempre son valores que se hinchan, no son valores nunca catastrales. Tú cuando aportas una finca a una empresa, la aportas para incrementar el capital social. Entonces, nunca vas al valor de catastral sino a un valor de mercado, ¿no? Él la aportó por 3.000 euros y la quería expropiar por 51.000 euros. Entonces, ganaba 48.000 euros. En el caso de que Compromís Berborriol no hubiera denunciado este caso, el pleno se hubiera, con la mayoría absoluta del Partido Popular y el grupo este local que le da su apoyo total, hubiera salido adelante. Entonces, pensamos que si no se hubiera estado detrás de esta curiosa expiación de terrenos, posiblemente hoy ya estaría aprobado y sería luego mucho más difícil echar más detrás, ¿no? Y según se ha leído por las redes sociales, mucha gente ha comentado que quizás a Javier Moliner no le interesaba mucho que estuviera por ahí Francisco Martínez y ha aprovechado el tema para quitárselo del medio. Sí, efectivamente. Es una de las críticas que se ha hecho, ¿no? Porque esta forma de actuar de Francisco Martínez no es nueva. Podemos hacer un largo historial desde los terrenos del aeropuerto a todas las inversiones que de manera más o menos curiosa han ido parando a su municipio, a Valladolid, en detrimento de otros municipios. Tanto Moliner, desde que ha estado en la presidencia de la Diputación, él sabía y era consciente de quién era Francisco Martínez y la forma de actuar que tenía. A lo mejor no podemos fecharla de corrupta, pero sí de clientelar y de incorrecta y éticamente muy perversa, ¿no? Entonces Moliner ha sido consciente desde el principio, aceptó la herencia fabrista, la aceptó a Francisco Martínez, número 2 de la Diputación, y ha sido ahora, cuando se ha hecho público este caso, cuando lo ha cesado, fulmirandemente, ¿no? Y esto, como decimos, parece más una medida de cara de quitarse las tres del antiguo equipo de gobierno de Carlos Fabra que no realmente una medida ética, ¿no? Porque recordamos que Francisco Martínez continuó ocupando muchos cargos de públicos designados por la Diputación, desde, este es vocal, por ejemplo, en Aerocas, es vocal en EPSAR, donde están precisamente las depuradoras, tiene muchos cargos de la Diputación que todavía no han cesado como tal y, por lo tanto, pensamos que si realmente Moliner quisiera apartar a Martínez por un tema de corrupción hubiera hecho mucho más que eso, ¿no? La medida ha sido impactante, la medida le ha dado una autoridad a Moliner que muchos a lo mejor no tenían clara, pero también vemos que Martínez, por ejemplo, continúa siendo vicepresidente territorial en la zona centro de Castellón del Partido Popular y no tenemos constancia de que Moliner haya hecho ningún gesto ni ninguna petición para que se aparte a Martínez de estos cargos. Claro, si estás hablando de un presunto corrupto lo normal es que, como un máximo dirigente del partido, como es Moliner, tendría que pedir medidas y aquí vemos que únicamente ha sido una destitución que le ha salido muy bien porque eso le ha dado un toque de autoridad le ha dado un toque de similar a Moliner, pero pensamos que se ha quedado a medias. Sí, y bueno, ¿qué consejos les daríais a esos ciudadanos que de manera individual o colectiva tratan de investigar asuntos ortubios por su cuenta? ¿Por dónde tenían que empezar? Porque antes has dicho que en Compromís por Borrión comenzasteis a tirar de los hilos y tal pero ¿qué hicisteis más concretamente? ¿A dónde acudisteis? ¿Qué investigasteis? Claro, bueno, esto es el... desde fuera de las instituciones también es un poco complicado, ¿no? acceder a la información. En este caso tuvimos la suerte de tener representación institucional en Borrión y eso facilitó mucho que se pudiera saber. Ellos estaban durante meses detrás del caso era un caso curioso porque precisamente los terrenos donde se pretendía ubicar la depuradora de Borrión eran terrenos rústicos, unos terrenos rústicos que se modificó la ubicación no entendían ellos por qué se había modificado esa ubicación hacía poco tiempo, o sea, el gasoducto que cruza las comarcas de Castellón cruzaba exactamente por ahí y esos mismos terrenos y los del alrededor se expropiaron por un precio rústico de entre... que no llegaba a los 4 euros el metro cuadrado el ayuntamiento quería imponer los 18 euros... más de 18 euros el metro cuadrado para expropiar esto entonces ahí fue cuando soltó la voz del arma, ¿no? A partir de ahí empezaron a pedir la relación de propietarios hasta que al final el ayuntamiento tuvo más remedio que pedirlo. Eso a nivel municipal es muy complicado sacar esa información si no es teniendo representación institucional, ¿no? Luego el trabajo que hicimos nosotros fue más que nada en buscar por los registros mercantiles en los registros mercantiles de Castellón sobre todo es una información que también cuesta un poco de sacar pero el tema es hacerse la idea y sacarla, ¿no? Y a lo que estamos viendo también es que, claro, Martínez ha sido una persona que ha impuesto mucho pavor dentro de las propias filas del Partido Popular muchos alcaldes le tenían realmente miedo sabían que si alzaba la voz contra él, contra sus despropósitos, ¿no? contra esa política clientelar que te comentaba sabían que eso luego podía tener repercusiones contra el municipio, ¿no? pues planes provinciales, convenios singulares que se firman de manera arbitraria con los municipios sabían que si tenían una actitud crítica con Martínez eso se iba a echar en su contra, ¿no? y ahora lo que vemos es que gente que ha estado callada pues sí que nos llama nos hace comentarios de investigar por aquí, investigar por allá entonces lo que, claro, una persona particular a lo mejor tiene más problemas a la hora de investigar o a la hora de denunciar hechos de políticos y para eso estamos también los partidos políticos por eso sí que animamos a la gente que quiera colaborar con compromiso para que hagamos un poco un seguimiento de posibles casos de corrupción o posibles casos de movilización de dinero público o actuaciones políticas y regulares que estamos dispuestos a colaborar entonces, claro, investigar desde cero, investigar una persona por su cuenta es muy complicado y también para hablar de otros temas ¿cómo se presentan las elecciones europeas para compromis? ¿se sabe ya en qué coalición irá? porque por internet y tal en los foros, en las redes sociales se comentaba que el blog preferiría pactos más con partidos nacionalistas del resto del Estado español pero a iniciativa le gustaría más partidos de corte ecosocialistas como ECUO Sí, en principio hay un principio de acuerdo ayer mismo tuvimos una ejecutiva de compromiso a nivel autonómico y se, por práctica unanimidad, creo que fueron todos los votos a favor menos una abstención se propuso un acuerdo ya formal con ECUO como principal socio el tema es un poco ahora perfilar quién encabeza esa candidatura y el reparto de los posibles eurodiputados que haya y parece que está acojando ya un posible acuerdo en las europeas el principal socio sería ECUO, socio en cuanto a la aportación de votos la Junta Aragonesista y otros partidos de ámbito más autonómico como serían Irracharre en el País Vasco o el Partido Andalucista también estaba interesado y grupos más locales en principio la idea es que configurar un nuevo espacio que no sea el espacio tradicional de los partidos nacionalistas al uso sino que sea un espacio plural que pueda representar todo esto que no está en los grandes bloques monocolores la novedad que aportaría esto sería que serían partidos de ámbito autonómico de partidos tradicionalmente a mejor nacionalistas juntados con un partido de ámbito estatal eso sería pues nunca se ha dado en las elecciones europeas y pensamos que poder aglutinar el voto de la izquierda verde con el voto nacionalista en sitios como aquí en el País Valencia eso puede dar un muy buen resultado bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por atendernos pues gracias a ti